Amigos míos ¿Dónde habéis aparecido? ¡Wispy, jispy! ¿Dónde habéis aparecido? En la playa En la playa F24 ¿Y si te haces la cúpula? Claro, bicho Inicio de guay Como voy de madera y de cosas Me voy a subir a la cúpula Me parece buena idea Y sin ropa Y nos fuimos en una... ¡Aaah! Oye, a lo mejor está bugueado y triunfo Como la Coca-Cola ¡No! ¡Vamos a verlo, por el otro lado! ¡No! ¡Cuando me diga! ¡Ya! Si quieres... Pídeme... ¡Pá! ¡Flight ha hecho! ¡Flight ha hecho! ¡Más de vuelta, sí! ¡Sí! ¡Toma! ¿Y de la llama? ¡No! ¡Te la ha echado tú! ¡Toma! ¡Vamos a tener una abajo! ¡Torre! ¡Venga! Yo estoy aquí ya Acabo de matar uno ¡Mata por faquilla aquí en el desierto! ¡No! ¡Me vino mucha gente! ¿Dónde está? ¡Buah! ¡Aquí detrás de... ¡Te veo! ¿Te ayudo? ¡Buah! ¡Soy yo lo suyo! ¡Hay un comín! ¡La misma me ha dejado aquí! ¡Buah! ¡Sí! ¡Se matan entre ellos, ¿no? ¡No, no! ¡Has visto todo, bro! ¡Me han tumbado! ¡Algo de casa, vale! ¡Vamos a ver! ¿Lleva una? ¿Otra? ¡Sí, sí, sí! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Uno lleva dos, eh! ¡Uno lleva dos! ¡Muy tocado! Tiene globos cerca de casa ¿Tengo globos? ¿Lo has visto? ¿Ahí? Sí, sí, hay globos ¿Vamos a ruina? ¿Y nos traemos directamente las dos crafteadas? ¡Vaya barbita, eh! ¿Eh? ¿Eh? Llevo los 200 descrito encima de la casa Es que me voy a traer la level 2 directamente crafteada, loco Ahí está bien Lo único es puas tarjetas Sí, sí, sí Sí, es que está muy bien el sitio Creo que me van a robar globos, bro No digas eso Sí Ah, está aquí, está aquí Está aquí Tengo globos, tengo globos Está aquí Lo voy a reparar entero, bro Pues hay que hacerse una parada de metro A ver si sacamos cuerpos de SMG Pa' Thompson, bro Yo acabo de pillar 60 HQ, loco Y me he ido corriendo pa' la casa Yo llevo 27 Pido una piedra y me bajo No hay bot, amigo mío No hay bot No A ver, hay Pero están muertos y picados Una tira usted de esta, Guille Dos tira usted de esta, Guille Seguía Bro, yo me voy a venir todo el rato de aquí Me estoy hinchando, bro Es que ahí te infla Lo único que pasa I'm dead Bro, 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 que no le doy Bro, 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 bro Bro, 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 bro Voy a volver, bro Si voy a 30 de vida Tengo un cuerpo SMG, amigo mío Vale, este no es mi tren Si Pues pa' casa de una Veo un tío Cuarto Corre, lutelo Va a salir Puerta abierta Puerta... Ah, salud de ahora, bro Ya la meca sin bala Bro, detrás de esa puerta Full open, eh Mira, y el techo de fondo Que es el armario de madera, bro ¿Qué dices, bro? Si Si, porque a la entrada izquierda Es puerta doble Eso es armario Se ha escuchado la puerta, eh Si, si Es que voy pa' dentro de una, eh Le he dado mucha, eh Tiene una puerta y otra puerta, eh ¿Pico los sacos? Si Flecha ígnea, eh Cuidado Dale, dale, dale Sigue picando Sigue picando Detrás, detrás, detrás ¿Qué vas a hacer, bro? No No, me salí Joder No me digas que te mata el cerdo No, 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 no No se ha quedado un toque el saco ese, tío Están saltando ahí Justo en la puerta esa, bro Ya, ya, ya Se le ve el pescuezo por arriba ¿Nake o cómo va vestido? Eh, nake, se ve... Pelón El problema, el problema va a ser ese Que solo tengo siete balas, bro Me han matado Me han matado Son cuatro, bro Son cuatro F Cuatro, bro Bro, hay que, hay que picasque más Y los reideamos, tío Porque con moto pico Madre mía lo que van a crecer eso, bro Tengo alguien aquí, Guille ¿Puedes venir? Tengo un muelle Bro ¡Ah! 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 Tengo un vocable al cuello Bro, me la había jugado con esto, eh Voy a intentar traerme para la tier 3 ¿Viene la gasolinera, Guille? ¿Vienes? ¿Me da info? ¿Eso es Divi o es Python? Semi Buah Llevo mucho, bro, eh Yo también Hostia, bro, 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 bro Espérate que se piren, bro Son muchísimos Uno en la ralob, eh No, ¿dónde? Con lobo Sí, lo veo Dos Tres, creo, eh Toma, toma, toma Toma Huye Huye Gua Ahí te van a pillar los otros, eh Uno muerto Otro muerto Otro muerto Todos tienen armas, eh ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago hoy? No Otro muerto, creo Me ha matado, bro Ha quedado uno, bro Son muchos, hermano El vecino ya se ha conectado, bro Déjalo que se conecte Si le voy a tirar a este o no El no, el de los de aquí El de la orilla ¿Y eso? Yo Lo conecto ¿Estáis listos? ¿Estáis ya eso? Vamos a escupirle Yo creo que ya da ¿Lo escupimos? Pues espérate, espérate Subo para arriba Que voy a bajar los trenes ¿Te doy escaleras de subir techo, Jaime? ¿Jaime? Está mute Con el techo no pueden salir, bro ¿Por qué no las tiras el pelo por la ventana? Sí Mira, ha puesto la trampilla para que no se pueda Vale Peto, eh Tengo que petar por la ventana Espérate, espérate Está ahí, está ahí Peto, eh ¿Puedo petar? Sí, sí, dale Se atras por arriba Peto No No has sido tú, ¿no? No Está dado Quita, quita, quita Está matado Sí, sí, sí Vale Métalos dentro, Guille Al fondo Yo lo sabía Yo estaba preparado con los pepos y todo el tío arriba ¿Lo metes tú? Espérate que venga el Jaime Espérate, espera Cúbreme 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 Si entra me telepepo, bro Ya, ya, ya se está quemando Aquí, encima tuyo, aquí, encima, encima, justo encima Justo encima, bro No, no se ve Tiene trampilla Mira, mira, vente pa' mi lado Vente pa' mi lado Mira pa' arriba Mira pa' arriba, mira pa' arriba ¿Qué es lo que está tuya? No Hermano Después se ha tirado hacia otro porque le di Me ha matado, eh Madre mía, tú Que no estás infinito con armas, tú A Mele le ha disparado un pepo A Mele Volvé ¿Dónde está él? ¿Arriba? No, abajo Abajo Por fuera, por fuera Dos o tres Sí, bro Entra, entro Entra, entro Ahí el más parrita ahí D, B, B, A, yo, hermano Ya, ya avís a los colegas Os lo he dicho, bro ¿Tú estás bien, Entour, eh? No No, ¿No estás chapao? No ¿Tú estás bien, ¿estás viniendo? Sí Me he matado, me he matado, me he matado Está todo open, me he matado Le he tirado un pepo y me he matado, bro ¿Estás entrando? ¿Estás entrando tú, Guille? Estoy yo, estoy yo dentro Métete, coge los pepos Pon una puerta, bro Se han matado, están todos muertos, bro He escuchado uno saltar, hermano Pues coge todo lo que puede y métete dentro Ciérrate Me mata, hermano Me mata, hermano Estaba grateando, tío Lleva a lanzar a pepo Va atrás por la otra puerta, la otra Seguro Sí ¿Entra tú, Guille? Está dentro ya Han grifeado con un muro de madera, bro Han grifeado con un muro de madera, bro Espérate, Jaime, que voy con más pepo Espérate, si no confían en su vain Que iban con lanzar a pepo y han matado a Guille Han puesto puertas de garaje aquí, bro El des es de madera, el marco Mira, mira, mira que rata, bro Vale, vale, vale Espérate, ahí va más calera, me cago Vete aquí Ayudadme 9 de vida Ya está, por ahí se puede entrar ¿No tiene una escalera? ¿Cuántos pepos lleva? Van al techo, dos pepos, nada más Y un C4 ¿Puro entrar el C4 por ahí? Uff ¿Por dónde? Por aquí La ventana, la tronera A 19 de vida La, la, la Esta Cuidado, que tiro el pepo Los pies Ahí arriba, a la derecha Al armario y todo Te cubro desde afuera Cierra Te cubro desde afuera Me ha dado Cierra todo Grifea Coge todo lo que os puede y corre ¿Hay pepos y todo? O los tienen arriba Limpia lista, Jaime Limpia lista Está ya limpia Vale Todo lo que os puede y echa a correr Tú no te pongas ahí, Guille Que te tiran pepos No te pongas ahí Pilla todo Y sale a correr Corre, Guille Pilla todo No, no hay mucho Hay mierda Cubrir más bien que eso Muerto 450 Pilla todo y a correr Todo y a correr Está todo detrás de la puerta De la otra, ¿no? Sí Vale, pues ahora lo petamos Sí, sí, ahora lo petamos Ah, está abierta Me ha tirado un pepo Me ha tirado un pepo Se te va a tirar, Guille Se te va a tirar Estoy contigo Hay que ponerle una cerradura Eso, hermano Madera de aquí Esa puerta es de No tiene cerradura, bro ¿La está haciendo? Estoy haciendo una de madera Tres Dos Hola Estamos dentro, Guille Jaime Llevo un puñal de compo, bro Un sache, explosivo Un pepo Vale Pero nos está cerrando del fuera Ahora Da igual Que peten Que gasten si quieren El saquillo este se ha roto Guille Guille, rápido Abrir chapa Abrir chapa Rápido Soy yo, soy yo, bro Fuerto Fuerto Tengo los pepos Me voy para casa ¿Tienes escalera? No El armario Me limpié lista Sí, lo limpié yo Vale Acabo el tío A arrepentir Estoy haciendo cerradura, bro Voy para allá Con tres pepos, ¿vale? Por si hay que petar Algo más Tiro los pepos ahí Está arriba Nos han matado Me meto Trampilla Voy a tirar otro pepo ahí arriba Jaime ¿Tienes bala? Echame bala de pipa, bro Tengo tres hincha nada más Vale, vale Quítate, quítate Quítate Ahí abierto Salgo ¿Salgo yo? Cinco balas tengo Cajas aquí Muerto ahí arriba Es grifea de momento, ¿vale? Me he puesto yo el saco ese, ¿vale? Vale Ya salí, bro Se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado No abra, guillo No abra, no abra Se ha tirado Está ahí fuera Medio naque, ¿eh? No abra Sorpresa Están entrando, droga Faltan pepos, yo creo, ¿eh? Bueno, yo me llevo a casa bastante, ¿eh? Pide son malos Que estaban en los pies Con todos los pepos encima Escucha, si hay una hoguera aquí Madre mía Qué contento estoy, tío Qué contento estoy, tío Guau Me haría el amor yo a mí mismo ahora mismo Guau ¿Cuánto? Dios, hay 18 de vida, tío Vaya cáscara Vaya cáscara, te ha pegado, ¿no? Ya te digo Tú ya has enganchado lo más bueno, ¿no? Jaime, la pólvora y eso Sí, lleva la pólvora, azufre, arma Vale Vale Nah, ahora ¿Y eso? Es la rap Vale Es un tío a mi derecha a coger comida Vale, un tío por el día Pero vale, se va a parar Vale Guille, ya te puedes llenar que lo que queda me la suda, ¿sabes? Llénate de viaje, llénate de viaje Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primito, en el próximo vídeo